A la milla del Mississippi vivía el oso, torredor, era el bravo de la tribu, las audaz de la región. En el otro lado del río de Palomita se enamoró, pero sus tribus se pelearon y su amor no pudo ser. El amor de Palomita y de los dos, torredor, un amor de siete lujas y la guerra interna. A lo lejos se escuchaba a los guerreros combatir, pero la lucha fue interrumpida por Palomita y conredor. La blanca y algún dorado estrecharon su amistad con la bola de sus dos hijos, Palomita y corredor. El amor de Palomita y de los dos, torredor, un amor de muchas donadas que por la vida perdonó. Palomita y de los dos, torredor, un amor de muchas donadas que por la vida perdonó.